Y un salón de belleza en Moscú está causando sensación con su nueva manicura que sirve para rayar queso. A las clientas les colocan uñas de acrílico que van cubiertas con papel de aluminio y en la punta llevan un pedacito de rayador metálico y como muestra, la modelo puede hacer una ensalada de frutas y queso en un santiamén. Los críticos dicen que esto es un asco, pero el salón tiene millones de seguidores precisamente por este tipo de locuras. Las celestiales y aclamadas musas se pusieron el mejor de sus atuendos, cargadas de plumas, diamantes, lunas, estrellas y voluptuosos destinos.